El servicio, la bajaba a Vegaso, cuidado, el remate de Alemano, tiro de esquina, centro, balón al área, ¡ohé! ¡Gol! De Los Santos, apareció él, de la Cruz, de la Cruz, gol de Donovan. Primero en este intento, queda en el piso el hombre de los íntimos y en el cabezazo. Ahora, es cierto que la gente de los íntimos se queja porque mueve el arco. A la hora del arquero, en la primera intervención, lo mueve y se queja la gente de los íntimos. Seguramente igual hubiese sido gol, no digo que no, pero me parece que es algo que...